Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este avance informativo hablando de los premios que ya le adelantábamos ayer se celebraban en nuestra ciudad, en la antigua iglesia de Santa Marina. La Diputación Provincial de Jaén hacía entrega de los premios Emprende e innova en desarrollo sostenible a las empresas Aceites Guadalentín, Pretersa de Andújar, Parking Autocaravanas La Cerradora, Yegles Innovation Technologies e Innovaciones Tecnológicas del Sur y Nova Sur. Empresas, que ha dicho el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, son ejemplo de que Jaén es tierra de oportunidades. Daros las gracias por ser ejemplos palpables de que en la provincia de Jaén se puede desarrollar con éxito cualquier iniciativa privada. Y estos actos, este reconocimiento, buscan además algo que es importante para la Diputación Provincial de Jaén y es hacer visible a gente que viene trabajando en su territorio, que son experiencias de éxito por distintos motivos y que además de reconocérselo a ellos y a ellas, pueden servir y sirven de estímulo a otras personas, a otra gente que quieren invertir en su territorio. El alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, también ha dicho de estas empresas que son ejemplo de compromiso de capacidad y de resiliencia porque a pesar de los delicados momentos que han vivido, han seguido generando empleo y riqueza. Especialmente, hoy me siento muy orgulloso de Pertersa por su crecimiento y desarrollo en los últimos años y por ese referente de la sostenibilidad en nuestro municipio y como no, de toda y cada una de las empresas que hoy representáis el gran talento y gran potencial de Jaén ante el mundo. Vuestros éxitos y logros empresariales también son los nuestros, al igual que vuestras preocupaciones y por ello contáis con el apoyo del Ayuntamiento de Andújar y por supuesto de la Diputación Provincial para que a través de la cooperación sigamos trabajando en esa necesaria recuperación económica de nuestro territorio, un territorio en el que debemos seguir apoyando, que debemos seguir creciendo y al que debemos seguir queriendo. En el informativo podrán escuchar más sobre las empresas ganadoras. Ahora cambiamos de asunto y es que la Delegada Territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado el Hospital Alto Guadalquivir de nuestra ciudad, donde ha informado sobre la construcción de esa nueva unidad de cuidados intensivos que se encuentra ahora mismo a un 85% de ejecución. Tras la visita al Hospital Alto Guadalquivir y ver la obra, apostamos y seguimos apostando por la calidad, la infraestructura y por la calidad, por supuesto, en la sanidad de los andaluces y en este caso de los jienenses y de los ciudadanos de toda la comarca de Andújar. Hemos visto que estas obras están al 85% de ejecución, estas obras de la nueva UCI y con una inversión total de más de medio millón de euros, lo que albergará siete nuevos boxes de última tecnología y, bueno, por lo más importante, en estas siete nuevas camas con un sistema de climatización independizado, va a permitir dotar de condiciones de aislamiento individual y, sobre todo, lograr que todos los boxes se adapten a las necesidades de cada paciente. Más cosas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar han presentado la nueva exposición de acuarelas de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, que podremos disfrutar en Casa Municipal de Cultura. Se trata de 43 obras de 25 autores y podremos verlas hasta el próximo 7 de enero. Se pone una serie de cuadernos de viaje, que son nuestros referentes para tomar a punta y que constituyen, bueno, pues la verdadera joya en pequeño por su frescura, por su espontaneidad y que seguro que van a visitar mucho a los visitantes. Así que animar a toda la gente de Andújar a que en estos días, además estamos un poco más libres por estas fechas navideñas, se pasen por la sala de exposiciones de Casa de Cultura y se deleiten con estas 43 acuarelas. Más noticias que destacamos y es que desde Emergencias 112 Andalucía han dado datos de que han coordinado un total de 211 incendios de vivienda en la provincia de Jaén entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año, lo que supone un descenso del 9% con respecto al mismo periodo del 2021, cuando fueron 232 los avisos gestionados por esta causa. Hay que destacar que los meses de invierno son los que concentran mayor número de llamadas, sobre todo por el uso de calefactores, braseros, estufas o chimeneas que causan incendios. Recordemos que ya desde el Ayuntamiento de nuestra ciudad y los bomberos han realizado campañas de prevención tanto para los más pequeños como para mayores, en los que se dan una serie de consejos para evitar incendios en ámbito doméstico, al igual que ha ofrecido el 112 como hacer revisión del sistema de calefacción, tiros de chimeneas, evacuación de gases y también sobre todo revisar el estado de enchufes e interruptores. En el informativo escucharemos algunos de los consejos que también aportaba el 112. Ahora vamos con otra información y es que desde el Ayuntamiento de Andújar ya han anunciado que se celebra la 37ª edición de la Gala del Deporte. Tendrá lugar este viernes 16 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Principal. Con esta gala se reconoce y premia la labor de clubs, asociaciones, deportistas y otros organismos deportivos a nivel local, provincial, autonómico y nacional. Y en otro orden de cosas, desde Unidas Podemos por Andújar se congratulan que se haya podido iniciar el proceso para penalizar viviendas vacías de entidades financieras y grandes propietarios a través del Ayuntamiento. El portavoz del Grupo Municipal y responsable del Área de Vivienda, Juan Francisco Cazalilla, ya nos contaba cómo iba a comenzar, en colaboración con la cooperativa social Espacio Común, el trabajo de mapeo y localización de las viviendas deshabitadas en nuestra ciudad. Y en cuanto a la agenda del día, entre otras citas, hoy se presenta el concierto de Navidad que podremos disfrutar el 26 de diciembre. Hasta aquí la información a esta hora de la mañana. Gracias, hasta luego, buen día. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar.